Estamos terminando ya, vamos por más de la mitad de la obra de la ciclovía del Carril Centro, que era muy importante. Primero se logró el reencarpretado del Carril Centro, que estaba deteriorado, y por supuesto, generalmente cuando mejoramos el asfalto, aumenta la velocidad de los que circulan y aumenta la cantidad de vehículos, entonces inmediatamente ya estábamos gestionando este dinero para hacer la ciclovía, pues sabemos que es indispensable si no empezamos a generar accidentes. Así que ya trabajando con la ciclovía, que es una obra muy importante, que lo decimos, el municipio de Junín, sin lugar a dudas, debe ser uno de los municipios que más kilómetros tiene de ciclovía, y realmente se le da un muy buen uso, y sabemos que cumple muchas funciones, tanto para el deporte, como para que vayan los chicos a la escuela, y también para que nuestra gente que trabaja en la zona rural, que utiliza mucho la bicicleta para trabajar, lo haga, pero con la seguridad necesaria. Exactamente, se habla de ciclovía, pero esto viene acompañado de obras de iluminación, mejoras de carril, de marcación, señalización. Todo, va a terminar todo el Carril Centro a nuevo, digamos, y también apuntándole a una zona que está en expansión, en el Departamento de Junín, realmente una zona muy importante, que ya está teniendo un gran crecimiento y va a aumentar así. La verdad que es una zona muy linda, muy bonita, pero que le sea falta este tipo de cosas, y bueno, por eso la estamos haciendo. Pero fundamentalmente mejorar la transitabilidad de los vecinos, y que tengan la posibilidad de que tengamos todas las mismas posibilidades, de tener un rápido acceso a nuestro trabajo, a nuestra casa. ¿Está en carpeta continuar con este tipo de obras? Sí, seguimos de esta manera, empezamos con, en estos días, la semana que viene va a tardar una parte de la calle Coria, que uniría desde el Carril Centro, que ya fue repavimentado, hasta el barrio, que está ahí, así que necesitamos también la conexión con la escuela y con el jardín maternal, que es importante. Después seguimos posiblemente, no, o sea, seguramente, sino que un poquito más de tiempo, pero no mucho. La calle Cura también, que va de la ruta 60 hacia el sur, que es muy importante porque conecta dos barrios muy populosos de barriales, y es una calle que se deteriora muchísimo, se deteriora mucho porque hay tierra, y cuando llueve hay mucho tránsito. Entonces, no existe ninguna calle de tierra que aguante tanto tránsito cuando llueve, pero bueno, la calle Cura ya está lista, está podida de velear, está aceptado, así que bueno, posiblemente en muy poquito tiempo ya la tengamos también terminada. Así que bueno, seguimos avanzando con estas obras, trabajando junto con Vialidad, con aportes de la provincia y también del municipio. Continuamos detallando su obra, y en este caso era muy ambiciosa, la creación, la construcción, un edificio nuevo, un jardín maternal. Sí, sí, la verdad que los jardines nucleados son muy importantes, tenemos el de Barriales que es maravilloso, esta era otra necesidad importante, una zona, no solamente el barrio Gran Capitán, sino toda esta zona de la colonia lo va a utilizar, porque son obras grandes para mucha cantidad de chicos, y realmente queda muy lindo, lo tenemos el ejemplo en el que hay en Barriales, que la verdad que es un lujo y da placer entrar, y es la manera que queremos que nuestros chiquitos puedan disfrutar de su escuela y pasarla muy bien, en este caso terminan con el jardín maternal del municipio, los jardines maternales, y pasan a este tipo de jardines, y la verdad que estamos a la misma altura, y esta es la idea, tratar de darle el mejor lugar, tanto a los chicos como a las maestras y a las no docentes, para poder trabajar cómodamente. Además, brindarle también las comodidades para la educación adecuada a los vecinos del lugar, ¿no? Totalmente, esta es la idea, tratar de llegar a los vecinos y darle el lugar lo más cerca posible para que lo tengan. En este caso, en los jardines nucleares, que nucleados generalmente, como es un sistema de trabajo, amplían la zona de cobertura, o sea que a lo mejor algún papá va a tener que desplazarse un poquito, pero siempre digo que es muy bueno que tengamos que movernos un poco, porque la verdad es que la calidad que tiene este tipo de edificios es muy buena, y la educación se facilita mucho cuando tenemos todos los medios y todas las comodidades para poder hacerlo.